y acusación y el suscrito fiscal, los cuales, mediante órdenes a Policía Judicial, realizaron inspecciones con el objetivo de recaudar información enfocada a la caracterización de los emplazamientos antes mencionados y a la posible ubicación de cadáveres no identificados y cadáveres identificados no reclamados. El establecimiento de lugares de interés respondió a criterios forenses fundados en actividades de Policía Judicial, como entrevistas, recopilación de documentos e inspecciones a lugares. En el Cementerio Católico Central de La Dorada se realizó inspecciones a diferentes instituciones como la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, el Hospital San Simón, la Registraduría, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Personería, la Inspección de Policía y la Notaría Única del Municipio, con el objetivo de ubicar los registros de cadáveres no identificados o cadáveres identificados no reclamados. Se realizó un inventario detallado del cementerio, el cual estuvo orientado a la protección y conservación de la información recabada en el procedimiento de diagnóstico a presuntos lugares de interés forense que permitiera realizar la trazabilidad en el emplazamiento de los cadáveres no identificados o cadáveres identificados no reclamados, pudiendo rastrear cualquier modificación o alteración del lugar. Debido a que el inventario no fue invasivo, no se pudo tener certeza de los lugares que a la fecha de la diligencia estaban cerrados y estos se encontraban ocupados. Sin embargo, para efecto del inventario, los osarios o bóvedas cerrados se tomaron para el conteo como ocupados. Es así como se estableció una tasa de ocupación del cementerio en un 98 por ciento, es decir, de los 10 mil 664 lugares dispuestos para inhumación, 10 mil 480 se encuentran ocupados, quedando dispuestos para posteriores inhumaciones 185, sólo el 2 por ciento del cementerio. Asimismo, se establecieron las áreas de interés forense a través de actividad de policía judicial, donde por medio de entrevistas, documentos e inspección al lugar diagnosticado, se determinaron áreas en las cuales se contempla la posibilidad de hallazgo de cadáveres con muerte violenta y en condición de no identificados. Es de anotar que se encontraron varios casos de adopción de cadáveres, en los cuales, de acuerdo con entrevistas al empleado del lugar y personas naturales del municipio, en algunos casos, se sobrescribieron en las marcaciones asignando nombres a estos cuerpos no identificados. Asimismo, mediante entrevista y documentos obtenidos en la parroquia, se tuvo información de un caso en el cual se presentó la exhumación y reubicación de tres cadáveres que se encontraban inhumados en fosa y los trasladaron a un osario como agradecimiento por favores recibidos. Fue así como se obtuvo un total de 49 zonas de interés forense. Tres en el pabellón Santa Inés, uno en el pabellón Santa Marta, 16 en el pabellón San Lucas, uno en el pabellón San Juan, 25 en el sector San José y tres en el sector San Miguel Arcángel, además de una celda de custodia en los cuales se contempló la posibilidad de hallazgo de cadáveres en condición de no identificados. Se adoptaron entonces medidas cautelares en el cementerio de La Dorada en 48 sitios de interés forense, 27 fosas en tierra, 18 bóvedas, un osario donde fueron trasladados tres cuerpos no identificados bajo la figura de adopción, un osario común y una celda de custodia. En la primera fase de intervención al cementerio central de La Dorada, en el lugar denominado celda de custodia, se realizó el inventario de contenedores de interés en un total, de 239, de los cuales 29 resultaron ser de interés forense. Y la segunda fase, a través de acciones humanitarias de verificación y recuperación de los cadáveres en los 29 contenedores. Expección de policía y la notaría única del municipio, en búsqueda de registros de cadáveres no identificados y cadáveres identificados no reclamados, lo que permitió estimar el universo con un registro máximo de 105 cadáveres obtenidos en la búsqueda realizada en los libros de parroquia, 73 en los documentos del hospital, 28 en anotaciones de la registraduría, 10 en la unidad de gestión documental, 4 en la inspección de policía y 3 en la personería. Igualmente, se realizó el abordaje del cementerio San Agustín de Samaná e inventario detallado de la totalidad del Campo Santo. En este lugar, se identificaron y cautelaron 27 sitios de interés forense, que corresponden a 25 sitios de inhumación tipo bóveda, un sitio de disposición en tierra y un osario común. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas recuperó 22 cuerpos en bóveda, descartándose tres de las que habían sido identificadas. En el lugar de disposición en tierra, se encontraron dos cuerpos que fueron recuperados y se caracterizó igualmente el osario. En total, se recuperaron 24 cuerpos que fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. En el cementerio San Diego de Samaná, las medidas cautelares adoptadas corresponden a tres lugares de inhumación en tierra y un osario común, de los cuales la unidad de búsqueda de personas desaparecidas recuperó un cuerpo y fue entregado al Instituto Nacional de Medicina Legal. Queda pendiente el osario común. ¿Cuál es la razón de ser de todo este esfuerzo técnico exigente y exhaustivo por parte de la Jurisdicción Especial de Paz, en cabeza de la UIA y del GATEF, en la protección de las víctimas con miras al real restablecimiento de sus derechos? Como se anotó, el objetivo de las medidas cautelares impuestas se viene cumpliendo, como fue el de asegurar los lugares donde se presume la existencia de cuerpos no identificados o cuerpos identificados no reclamados de víctimas de desaparición forzada en los campos santos antes referenciados, a efecto que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos, la Fiscalía General de la Nación o la misma jurisdicción logren su recuperación para su posterior identificación y entrega digna a sus familiares. Se realizaron labores en lo que refiere a bóvedas, sitios de disposición en tierra, celdas de custodia que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la jurisdicción, materializando la centralidad de las víctimas. En relación con losarios de dichos campos santos, dado la complejidad que implica el abordaje forense, donde se ha dispuesto de manera irregular los cuerpos de víctimas del conflicto, con los cuerpos sumados administrativamente en los cementerios, fue la razón para la cual se constituyó la mesa técnica interinstitucional para el avance en tal sentido, previas metodologías y posibilidades de recuperación de los cuerpos en tales circunstancias. Así seguimos siendo implacables en la búsqueda de la verdad y firmes con la reconciliación. Muchas gracias.